El gobernador del Chocó demandó hoy al diputado antioqueño Rodrigo Mesa. La demanda fue instaurada por el delito de racismo. Hoy el gobernador de Chocó, Luis Gilberto Murillo, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Quibdó contra Rodrigo Mesa por las declaraciones del diputado el pasado 8 de mayo. La plata que uno le meta al Chocó es como meterle un perfume a un bollo. Aunque el mandatario chocuano aceptó las disculpas del corporado antioqueño, Murillo ratificó el anuncio de la semana pasada y realizó una demanda penal, pues según él, las declaraciones tenían un contenido racista e iban en contra del buen nombre del departamento de Chocó. El soporte de la denuncia sería además la reciente ley de antidiscriminación colombiana. El Partido Liberal, colectividad a la que pertenece Rodrigo Mesa, estudia una posible sanción disciplinaria al diputado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!